especialista en medicina legal del Hospital Zonal de Trelew, Chubut. Doctora Manzano tiene la palabra. Abra su audio, por favor. Ahora sí. Buenos días. Quiero agradecerles muchísimo nuevamente haberme invitado a participar en estas audiencias del Senado, sobre todo a la senadora Nancy González de mi provincia. Este año quiero hablar otra vez como médica de los motivos para garantizar abortos. Pasemos a la segunda. El motivo más importante, la próxima, es que no se pueden salvar las dos vidas. Porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto. Lo dice la guía Abortos sin Riesgos de la Organización Mundial de la Salud. Y se puede ver en las estadísticas de todo Ministerio de Salud de cualquier país del mundo. ¿Por qué es así? ¿Por qué es imposible evitar la aparición de las enfermedades que el propio embarazo causa en el tercer trimestre? Ayer una expositora no médica dijo que era posible evitar la hipertensión. Esto es falso y si fuera médica hasta podría ser juzgada por falsas promesas. La siguiente. Ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la vida de otro. Legalizar el aborto o salvavidas de niñas que fueron embarazadas por violación al evitar que lleguen al parto. Ellas triplican el riesgo de morir en un parto con respecto a las más grandes. Y también la legalización evita secuelas de por vida por complicaciones de embarazo y parto. Secuelas como hipertensión, insuficiencia renal, diabetes. También evita el sufrimiento psíquico que nos causa haber sido forzadas a tener hijos. Entonces, nuestra voluntad, ya sea que las mujeres se los queden o den en adopción, todas refieren esto como eventos altamente traumáticos. La siguiente. ¿Por qué es importante la ley que se está debatiendo ahora? ¿Por qué que sea voluntario hasta cierto plazo? Porque muchos profesionales no respetan la soberanía de las mujeres y niñas para decidir cuánto peligro quieren correr para llegar hasta un parto. Y niegan abortos por causales como las que tenemos hoy. Incluso muchas personas enfermas, no solo con riesgo de enfermar, son forzadas a parir año tras año en nuestro país. Lo he visto en mujeres con cánceres, con insuficiencia renal, con cardiopatías. Otro motivo es que muchos profesionales se continúan negando a realizar abortos cuando la niña, la mujer o lesbiana o varón trans o personas intersex fueron violadas. La siguiente. Como el año pasado me pedían cifras, quiero contarles unas pequeñas cifras de mi ciudad, Trelew, donde este año se realizaron 140 abortos de primer trimestre. No tan seis de estas mujeres no tenían obra social. Esto quiere decir que se trataba de mujeres desempleadas o precarizadas, que accedieron a un aborto gratuito gracias a que eran en el hospital. Pasemos la siguiente. En nuestro hospital, una pregunta, ayer escuché preguntar mucho qué cantidad de abortos hay. A mí me interesa más otra pregunta, saber si nacen menos niños o no. Y les cuento que desde el 2005-2006 mantenemos la cifra total de partos. Esto quiere decir que estos abortos que hoy se hacen en el hospital son los que antes se hacían clandestinos. Y que el 58% de las mujeres que abortaron, porque fueron todas mujeres o adolescentes, tenían una edad de entre 21 y 29 años. Solo un 1% fueron menores de 15, un 2% mayores de 40. Ambos grupos son grupos de alto riesgo, que triplican el riesgo de morir en un parto. Y un 23% fueron mujeres de entre 30 y 39 años. Un 16 tenía 15 a 20. La siguiente. Legalizar el aborto es importante porque negar abortos por causales es tortura. Nuestro país suscribió a este tratado. Y dice que la tortura la ejercen siempre funcionarios públicos con algún motivo. Es violencia que ejerce alguien que está en una situación de poder a otra. O para obtener confesiones con el fin de disciplinar y castigar ciertas acciones que no están bien vistas aún socialmente. El relator especial contra la tortura dijo que forzar a priori cuando el embarazo es producto de violación, cuando el feto aporta deficiencias, o cuando continuar el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la persona gestante, es tortura. Como médica legista no puedo evitar preguntarme y preguntarle a ustedes, los legisladores y las legisladoras, si un Estado puede sancionar leyes que habiliten la tortura. Por último, quisiera contar que los objetores no solo tienen derechos, tienen deberes. En la próxima, el artículo 19 de la Constitución Nacional dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Negar abortos nos perjudica a todas las personas gestantes. Y en nuestro país, según nuestra Constitución, primero está respetar al prójimo y después la obediencia a Dios quienes crean en algún Dios. La siguiente es que la ley de derechos del paciente nos permite no atender a algunas personas, es cierto, pero dice que solo nos podemos eximir del deber de asistencia cuando efectivamente dejamos a estas personas en manos de profesional competente. No dice que solo sean de pacientes graves o que requieran atención urgente. De modo que una ley que permita algo menos es una ley. Apagó el audio, doctora. Doctora. Está muteada, doctora. Ahora sí. Ahora sí. Con esto redondeo. La próxima diapositiva es contarles que en Estados Unidos, la diapositiva 10. Por favor, ¿puede pasar la diapositiva? Por favor, vayamos terminando. Bueno, es solo pedirles a ustedes protección. En mi nombre, en el de todos los compañeros y compañeras que garantizamos abortos, y en el de quienes se volvieron objetores en estos años porque no pudieron tolerar el agotamiento y la violencia extrema que padecimos día a día. No queremos vivir amenazadas ni ser asesinadas como ocurre en Estados Unidos por garantizar derechos. Deberíamos que se sancionan leyes que dicen a la población que somos inmorales y que los torturadores son los éticos inmorales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.